Eso es normal, eso es normal Así que a todos los hermanos que hoy escucharán palabra Para que usted vea cuanto Dios le ama a usted Ya que tal vez usted no quiere ir a la iglesia pues Hasta aquí Dios le trae palabra A fin de que usted entienda si aparte de lo malo Y empiece a ser lo bueno Así que vamos a dar inicio a lo que hoy se va a hacer Ya que estaremos dos hermanos predicando la palabra el día de hoy Mi hermano Miguel Ángel y su servidor Así que vamos a dar unos versículos de la Biblia para dar inicio A lo que es la predicación Bendito sea Dios Y hay un precioso versículo En Jeremías, su capítulo 15 Y versículo 1 en adelante Dice la palabra en el nombre de Jesús Me dijo Jehová Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí No estaría mi voluntad con este pueblo Échalo de mi presencia Y salga Y si te preguntarán ¿A dónde saldremos? Les dirás Así ha dicho Jehová El que a muerte A muerte El que a espada A espada A espada El que a hambre A hambre Y el que a cautiverio A cautiverio En otras palabras Lo que se siembra Se cosecha Bendito sea Dios Pero dice En el capítulo 6 Tú me dejaste Dice Jehová Y te volviste Atrás Por tanto Dice Jehová Yo extenderé sobre ti mi mano Y te destruiré Estoy cansado de arrepentirme Dice Jehová 19 Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Dice Dios Yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si entre sacares Lo precioso de lo vil Serás como mi boca Conviértanse ellos a ti Pero tú No te conviertas a ellos Y te pondré en este pueblo Por muro fortificado de bronce Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Para guardarte Y para defenderte Dice Jehová Bendito sea Dios Así que Hemos venido a este lugar Para traer un momento Palabra de Dios Dios bendiga a todos los hermanos Que van a escuchar La palabra Sirva Si usted va a disculpar un momento Por el ruido La molestia Alguien dijo Es que Dios no está sordo Para que usen bocina Es cierto Dios no está sordo La sorda es la gente Que no quiere entender La palabra no es para Dios La palabra es para la gente cerca Que no quiere entender Y para la gente sabia Que quiere alinearse más con Dios Así que Le voy a dejar el tiempo A mi hermano Miguel Ángel Que compartirá un momento La palabra de Dios Y después su servidor Estará compartiendo Otro mensaje En este lugar Así que el tiempo Es tu hermano Bendito sea Dios De hecho sabe Estamos en el tiempo Donde la cual Podemos decirle Que hay tanta falsedad Incluso usted puede ver Dentro de las iglesias Lastimosamente Mi hermano La falsedad Oiga la hipocresía En la que Dios Aborrece Incluso una vez Oiga una ocasión Jesucristo En el capítulo 23 Versículo 1 De ahí de Mateo Jesús oiga Le reprende duramente A estos fariseos Bendito sea Dios Y quienes eran Oiga los fariseos Eran personas Oiga conocedoras De la palabra de Dios Era gente Que conocía la Biblia Pero sabe algo Mi hermano Mi amigo Oiga Hoy en día En este tiempo Actual hay gente Que conoce Y sabe la palabra de Dios Pero le traigo Una noticia Oiga No simplemente Por saber de la Biblia Usted un día Va a entrar al cielo Y de hecho La mayoría de gente Convoce de Dios Y de cierto Oiga la mayoría de gente Habla de Dios Pero saben Cuál es el problema Dice Tito 1 16 Que hay gente Que profesa Escuche bien Como será Dios Pero con sus hechos Lo está negando todo El bruco Habla de Dios El borracho Habla de Dios Oiga el homosexual Habla de Dios Pero que triste Lamentable Esta gente Con sus hechos Lo está negando todo Siendo abominable Dice Tito A toda buena obra Bendito sea Dios Que le bendiga Capítulo 7 Oiga que dice La palabra de Dios Capítulo 7 Versículo 15 De Evangelio de Mateo Posiblemente Ya lo conoce Pero Le vamos a refrescar La memoria otra vez Dice la palabra de Dios Hay un título Que dice Por sus frutos Los como seréis Y de hecho La gente Se comoce Por sus obras Oiga que dicen Que le bendiga Guardados De quienes De los falsos profetas Que vienen a ustedes O a vosotros Oiga con vestido De ovejas Pero por dentro Dice la Biblia Son lobos rapaces Oiga el 16 Por sus frutos Los conoceréis Acaso se recogen uvas De los espinos O higo de los abrotos Así que todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol malo Da malos frutos Bendito sea Dios El tema de este mensaje Se titula Por sus frutos Los como seréis Y de hecho Oiga podemos sacar Una conclusión Oiga Es cierto Un palo de mandarina No puede dar mango Porque Lo que el palo va Oiga lo que el palo es Pues ese fruto Producirá Incluso Lastimosamente Le vuelvo a repetir Las iglesias Hoy en día Hermano amado Oiga está lleno De gente Hipócrita Que aparenta Hacer una cosa Y escucha En una ocasión Jesucristo Oiga en Marcos Capítulo 11 Dice que en una ocasión Jesucristo Salió de Betania Y de repente Dice que mira una higuera Y tuvo hambre Dice la Biblia Y fue a ver Oiga que encontraba En esa higuera Pero triste Lamentable Dice que la higuera No tenía nada Sino porque Oiga simplemente Estaba frondosa Y no era tiempo De hijos Y oiga la higuera Que la cual hoy en día Representa la iglesia Lastimosamente Mi hermano Escuche bien Hay gente Que está Aparentando Dentro de una iglesia Hoy en día Hay gente Que está metida En una iglesia Pero lastimosamente Esta gente Simplemente aparenta Simplemente dice Llamarse cristiano Déjenme decirle Que la palabra cristiano Se deriva De la palabra Cristo El Mesías Hay gente Que le queda Re grande Ese nombre cristiano ¿Por qué? Porque gente Que dice Ser cristiano Pero allá en el mundo Hacemos la misma Babosada Que antes Día Ese es el asunto Y hermano Jesucristo Reprendió Lo crecioso Oiga Por su hipocresía Bendito sea Dios Que problema Mi hermano Si Por su fruto Lo vamos a conocer Por su fruto La presoma La presoma No puede dar Buenos frutos Si está torcido Delante de Dios En una parábola Jesucristo Oiga Habla esta parábola Diciendo Que había una higuera Que hace mucho tiempo Estaba ahí Y que nunca daba fruto Pero llegó el dueño De esa higuera Le digo Hace tres años Que vengo a buscar fruto En esta higuera Pero no lo hallo El dueño Oiga Molesto Luego el trabajador Le dice ¿Por qué Molabejas este año? A ver si este año Yo voy a acabar A su alrededor Y la voy a donar A ver si este año Pues está fruto Y si no Pues la cortas Y saben ¿Y saben cuál es el asunto Mi hermano? Hay gente que se lleva Metida Ya muchos años Dentro de esa iglesia Pero lastimosamente Nunca Ha dado fruto Simplemente Está inutilizando A esa silla Que hoy en día Está sentado Mire Hay gente Que ya sin color Pide la silla En donde se sienta Todos los días Pero la señora Sigue siendo La misma Pleitista La misma Celosa La misma Rincorosa Hermano ¿Dónde está eso? Lastimosamente Hoy en día Las apariencias Están engañando Hoy en día Lastimosamente Le vuelvo a repetir Las iglesias Están llenas De gente Hipócrita Y no porque Vengamos vosotros Oiga A poner en mal El evangelio Y no porque Pablo evitó En una oportunidad Por culpa de ustedes Los gentiles El evangelio Está siendo Vituperado Pero escuchen bien Dios a vosotros Vengo Pablo Vos ha puesto En defensa De su bendito Evangelio ¿Cuánta gente Para así Ha podido En mal El bendito Evangelio Hoy en día ¿Sí? Eso es lo único Guardamos Guardamos ¿De quiénes De los cuales Son profetas? Eso usted posiblemente Ya lo sabe Mi hermano ¿Sí? Incluso Hoy en día Hay un montón De charlatanes Hermano Que por cierto Yo he visto Que a veces Andan aquí Por la calle De Cuatepeque Simplemente Dando profecía Se acercan A los negocios Y no sé Qué tanto Ahora esta gente Hace unos días Andaba allá Por Metamericano Predicando Hermano Y se acerca Un atalantado A simplemente Hablarle A la muchacha A la patoja Mi coco Le ponía Hermano Es porque La gente Hoy en día Está saliendo De la ignorancia Si usted Si usted quiere Si usted quiere Oiga su ignorancia Ese es su problema Pero la gente Hoy en día Está saliendo De la ignorancia Porque hay veces Que hay Me asunto De pobre esta gente Pero hoy en día Hermano Esta gente Abunda Aún dentro De las silencias Hermano La hipogresía Hermano Separa A aquel hijo Del diablo Decir Dice el señor Bendito sea Dios Y el evangelio Moverno Que hoy se está Predicando Es el mal Bueno Algunos lo predican Bendito sea Dios Algunos lo predican Pero Dios A vosotros Escuche Nos ha puesto En defensa De su bendito Evangelio Y hermano Lastimosamente Yo no sé Pero la gente A veces dice Hermano A veces dice La gente No solo A criticar Bien estos predicadores Mire hay gente Que si se le habla Despacio La gente Se molesta Si se le habla Despacito La gente Se enoja Pior es Si esta gente Se le habla duro La gente Se molesta Pero el asunto Está aquí Escuche En una ocasión Le dice Dios Al profeta Ezequiel Ezequiel Háblales Si ellos Te oyen O no te oyen Pero tú Háblales Pero si no te oyen Le dijo Dios Ezequiel Pero sabrán Que hubo profeta En medio de ellos Y es que hoy en día Hermanos Hoy en día Existieron Los profetas De antes Hermano Le aseguro Que la gente No los quisiera La gente Los aborreciera Por ejemplo Juan el Bautista Cuando se paró Cuando se paró En frente De la casa De Herodes Y le dice Herodes No te ilícito Estar adulterando Con la mujer Vete Hermano A Herodes Oiga Lo mataron Le quitaron La vida Por decirle Ciertas verdades Hoy en día Mi hermano Si esta clase De predicadores Existiera Hermano La gente Me los quisiera Posiblemente Y me lo volviera a ver Bendito sea Dios Posiblemente Ni lo volviera a ver Porque la gente Hoy en día Lo que más le gusta Que le digan Dice el Señor Que bendiciones Van a venir A tu vida Y la gente Lo que le gusta Que declare Ciertas bendiciones Hermano Sabe Mire Con toda certeza Le vuelvo a repetir Si usted Es una persona Sujeta a la palabra Y que cuando viene Esta palabra En lugar de molestarse La agarra para su bien Y esta palabra Viene a amar Oiga A un sumim a serivas Oiga Si usted es una persona Obediente Sabe que dice Deutronomios 28.1 En adelante Que si usted Es una persona Obediente La bendición Me lo van a alcanzar A un viva nacional O viva en el campo Dice la Biblia Pero si usted Es una persona Que lamentablemente Se opone A esta palabra Incluso Hay gente Que dice Uy no Dice tan legalista Esos predicadores Hermanos Hay gente Que se opone A esta palabra Pero sabe Cuál es el asunto Es de que la gente Quiere bendición Aunque incluso Hay gente Que por ahí Andes de mañoso Oiga Posiblemente Mandándole Mensajitos A aquel muchacho Que es mi marido Pero más sin embargo Esta gente Quiere bendición Y lo que esta gente Le gusta que le diga Dice el Señor Bendición Viene para tu vida Por andar de mañoso La vida Después de la guitarra Amén Por andar de mañoso Le pide quitar la vida Hoy lastimosamente En las iglesias Está ese tipo de gente Hermano Que aún la misma hermana Coquetiéndole al siervo Aún el mismo siervo Coquetiéndole a la hermana Hijo del diablo Espíritu de Dalila Se le metió Este otro tarantá Hijo del diablo Hermano Ese es el problema Porque Hoy que volvemos al tema Por sus frutos Ustedes lo van a conocer Lastimosamente Hoy en día En las iglesias De hecho No son todos hermanos Pero siempre Va a haber gente Coqueta Dentro de iglesia Hermano Que le gusta Coquetía La hermanita chula Cuando va a iglesia Se arranca Algunos ya tienen Arrancaba la ceja Pero se ponen Bien cuscas Y se mira en el espejo Y se pone su falda Cortita Y si fuera posible Y le pegaba La nanda A esa mano Para que cuando Llegue la iglesia El siervo le diga Ay la sierva Tan chula Se mira la sierva Y la otra carnuda Que nada más se quiere Y le dice Gracias Y sabe que por eso Hoy en día Muchos pastores Lastimosamente Están cayendo En adulterio Porque están mirando A ese mugrero Que me pido Dentro de las iglesias Y hermano A ellos siempre Lo hemos predicado Siempre Donde quiera Que nos paramos Siempre Reprendemos Este tipo De pecado Porque lastimosamente Algunos pastores De hecho Son todos Hermanos Algunos pastores Están mirando Ese tipo De pecado Dentro de la iglesia Pero se hacen Los tontos No les conviene Hablar No les conviene Hablar Porque sabe Que ya lo tienen Ahí Y me encola Que le pise Si Dios está En contra De todo esto De la falsedad Jesucristo Le dijo A los fariseos Ay de ustedes Ay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Oiga Incluso Hoy en día Hasta En las iglesias Hermano Ahí se vale De todo En algunas iglesias Se vale Que la hermanita Se pinte Se ponga Su pantalón Y que haga Lo que quiera hacer Con su cuerpo Porque simplemente El pastor Les ha dicho Que Dios solamente Quiere su corazón Acaso que Cristo Cuando va a venir Solamente se vaya A ese palito de carne Que pides en tu pecho No Dice el apóstol Pablo Que el Dios de paz Os santifique Por completo Todo nuestro ser Cuerpo Alma Y espíritu Para que estemos Dice Pablo Irrepresibles Para la venida De Cristo Mamita Todavía anda Con coquetería Arrepiéntese No va a ser que va Se lo va a llevar El diablo Si Ahí no Hermano Es que yo Me arreglo Para Dios No me venga Con vento Muchacha Si usted 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 Que la iglesia Se va con Falta larga Y con su pelo Si fuere posible Trenzado Y cuando viene Aquí en la plaza Se viene con su pescador Bien pescada Viene el diablo Pero sinvergüenza Usted Que ya en la iglesia Se viste como sierva Y aquí como mundana Deje de aparentar Muchacho Usted Que en la iglesia Ya se viste Como cristiano Si fuera posible Incorbatado Pero cuando está Aquí en el mercado Posiblemente Llorado O si fuera posible El día domingo Allá con la panza Pelada En la maca Como que si fuera Como que si fuera Igual Agrieta Y acostarnos A su hamaca No solamente eso Hay gente Que el día domingo Oiga Hay gente Que del lunes Al sábado Juegos cristianos Los ingratos Ajá Pero el día domingo Allá están los hijos Del diablo Jugando pelota En el campo En su lado Mostrando las piernas Y dice que es cristiano Yo soy el diácono Hijo del diablo Bendito sea Dios Deje de vivir Una vida de apariencia Y hermanos Pecados Y En el capítulo 25 Versículo Oiga 42 Dice que En aquel día Jesucristo Le viraron Es su izquierda Apartamos De mi Malditos Y quienes son Esos izquierdos Hermano Según Oiga Allá en México A los izquierdistas Le llaman Los revolucionistas O sea Gente que se opone Al mismo gobierno Para no querer Que esta persona Gobierno En ese estado Pero escucha bien Incluso dentro De las iglesias Hay izquierdistas Que siempre se oponen A la palabra de Dios Y aunque la palabra Diga Así es Esta gente dice No es así Esta gente son Izquierdistas Y en aquel día De haber Decido el señor Apartamos de mi Malditos Al fuego eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Y es en los lugares De nieblas Juntamente Con los hipócritas Te invito Si a Dios Por los frutos Usted no va a conocer A esta gente Que tipo de gente Es Si Hay gente Que le da vergüenza A decir que es cristiana En el mercado Porque Allá la vecina La conoce Que es una Plentista Que hasta con el chucho Pelea Hasta por el pollo Pelea la señora Y le da vergüenza A decir que es cristiana Y como No le va a dar vergüenza A la sinvergüenza Porque De hecho hermano Hay gente Que simplemente Allá en esa pared Mire Hay gente Que si fuera posible Esele una ruedita Blanca Y arriba Y un par de alitas Puro angelito Pura cara De santo Pero Esta gente Si usted lo coquea Si fuera posible Le agarra patabas Hermano Si No puede dar Buen fruto Si es árbol Malo esta persona Y no puede dar Malos frutos Si es buen árbol Esta persona En otras palabras No puede dar Buen testimonio Si es una persona Mala En el libro De Eclesiastes Dice que mejor Es la fama Que oiga Mejor es la fama Que el perfume Del ser humano Porque de que le sirve Que se rocea Un frasco De perfume Y oiga En su cabeza Si al final La conoce Como la pleitista De la colonia Como la roba Maridos Mejor es Dijo Salomón Mejor es La buena fama Que el buen perfume Bendito sea Dios De que le sirve Salir gritando Los cuatro vientos Yo soy el mejor Cristiano De la colonia Tal Pero si la gente La conoce Como es De que le sirve Que salga Diciendo Yo soy La mejor Que canta En iglesia Pero si la gente La conoce Como es Sabe que dijo Jesucristo Yo no necesito Dar testimonio De mi mismo Dijo Jesús Mi padre Y las obras Que yo hago Dan testimonios De mi Es más Su testimonio Va a evangelizar A muchas personas Por su manera De comportarse Pero si usted Es un cristiano En la iglesia Y montamos En la calle Sabe que decir El amigo Si para ser Como ese culano Que dice Que el cristiano No nada Mejor así Estoy bien Bendito sea Dios Por su fruto Los como seréis Termino con esto Jesucristo dijo No puedo un árbol Dar malos frutos Si es buen árbol Si Y si usted Buen cristiano Vise el apóstol Pablo Segunda De Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Dice Pablo Acaso No saben ustedes Que los injustos No heredarán El reino de Dios No herréis Oiga Y la palabra Res significa No te equivoques O no te confundas Ni los fornicarios Ni los idólatos Ni los adulteros Ni los afeminados Ni los homosexuales No tendrán parte Con Dios Pero dice Versículo 11 Y estos No eres alguno Pero ya habéis sido La vamos Ya habéis sido Justificados Ya habéis sido Purificados por medio De la sangre de Cristo El Señor te bendiga Y el tripo se lo dejo Al pastor Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Glorificamos Oh Dios Extiende tu mano De misericordia Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor